La inteligencia emocional está formada por el conjunto de habilidades emocionales y sociales que permiten a cada persona el conocimiento y la gestión de sus emociones y la de los demás. Los niños que presentan dificultades de aprendizaje necesitan de una intervención que adecue el programa de actividades e integración de contenidos a sus posibilidades reales. Todo este escenario se ha contemplado en el curso de inteligencia emocional celebrado en Amida, financiado con el sobrante de ayudas individualizadas para personas con enfermedades raras. Este curso es muy especial porque fue financiado con la partida de ayudas individualizadas para personas con enfermedades raras. Comprometimos con el patronato, con la Junta Rectora del Patronato, que el sobrante iban a decidir ellos a dónde lo íbamos a dirigir dentro de unos presupuestos participativos como gestionamos. Y bueno, pues uno de los proyectos seleccionados fue precisamente este día Amida, que es un taller sobre la emoción, sobre la gestión y el control de las emociones, de inteligencia emocional. Tan importante como el desarrollo personal, social y académico de los niños con TDAH es su desarrollo emocional. Conocer el papel fundamental que juegan las familias contribuirá a un mejor desarrollo global del niño. Abrí un taller sobre inteligencia emocional que nos parece muy importante, que influye mucho en lo que es la intervención que se hace con los chicos, pero no solo con los chicos sino con las familias. Entonces aprovechamos y presentamos este proyecto en el patronato y bueno, pareció bien, se votó y aquí estamos haciendo este proyecto que ha salido muy bien. Un curso que ha estado abierto a cualquier persona que quisiera participar. El control de las emociones y noticias complicadas es clave en el desarrollo personal. Y lo que pretendemos es que esa inteligencia emocional, que a veces está poco trabajada, que pensamos más en el otro tipo de inteligencia, pues sacarla adelante. ¿Cómo? Pues aprendiendo a reconocerla y saber regularla, que es lo que estamos nosotros haciendo. Primero por los sentidos, los cinco sentidos los hemos estado viendo y los vamos regulando a través de relajación. Desde el 9 de febrero se ha impartido este curso de inteligencia emocional para los sentidos, orientado al bienestar familiar. La última sesión estuvo orientada al oído, con un broche de oro, vean. Cantar del pueblo andaluz, que todas las primaveras andan pidiendo escaleras.